Muy bien, Alexander. Hablemos sobre la situación en el Medio Oriente y el asesinato del líder de Hezbollah, Nasrallah, así como de muchos otros altos comandantes y funcionarios de Hezbollah, y un alto comandante de la Guardia Revolucionaria iraní que estaba con Nasrallah en el momento en que el sur del Líbano fue bombardeado y Nasrallah fue asesinado. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre todo lo que está sucediendo en el Medio Oriente? Esta escalada que nos está empujando hacia una guerra total entre Irán e Israel. Algunas personas argumentarían que ya estamos en una guerra entre Irán e Israel, lo que por supuesto involucrará a muchos otros países, especialmente a Estados Unidos. De todos modos, ¿cuáles son tus pensamientos? Bueno, creo que el primer punto para comenzar es que las cosas están yendo mucho en la trayectoria que discutimos en varios programas que hemos estado haciendo, remontándonos a la visita de Netanyahu a los Estados Unidos y su discurso ante el Congreso. Si recuerdas, dijimos en ese momento, y quiero recordarle a todos, dijimos en ese momento que esto vino directamente después de los cambios en el Partido Demócrata, sobre quién lideraría el Partido Demócrata en las elecciones de noviembre. Dijimos que ahora claramente hay un vacío de poder en Washington. Netanyahu estaba aprovechando su oportunidad. Ha estado trabajando hacia un conflicto importante con Irán desde hace tiempo, no solo con Irán, sino también con Hezbollah y todas las diversas otras milicias. Él claramente quiere o quería expandir la guerra de alguna manera. La guerra que ha estado ocurriendo en Gaza desde el pasado octubre no ha ido terriblemente bien. Así que ha estado buscando expandir la guerra y ha estado adoptando esta postura muy fuerte. Dado que esto es así, algún conflicto más amplio en el Medio Oriente entre Israel, Hezbollah e Irán, un conflicto que involucrará a otros países, para mí, para nosotros, parecía casi inevitable. Y vemos que de hecho, Netanyahu ha tomado medidas que nos llevan exactamente a ese punto. El primer paso que tomó, casi directamente después del viaje a Estados Unidos y la reunión con el Congreso, fue el asesinato en Teherán de Ismail Haniyeh, quien era el jefe político de Hamas. Ahora, discutimos, y nuevamente quiero recordar a la gente esto, el hecho de que había tenido una reunión con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y parecía como si no hubiera discutido con el presidente de los Estados Unidos. No le dijo al presidente de los Estados Unidos que los israelíes estaban acercándose a Haniyeh y se estaban preparando para llevar a cabo ese ataque. Y recibimos muchos comentarios después de los estadounidenses insistiendo en que no sabían nada al respecto. Y dijimos que si esto era cierto, entonces el presidente de los Estados Unidos había sido humillado porque Netanyahu tomó esta medida y lo pasó por alto, básicamente lo ignoró, y que esto no era una buena imagen para el presidente de los Estados Unidos en ese momento. Bueno, mucha gente esperaba, yo esperaba, que el asesinato de Haniyeh sería una provocación demasiado grande para los iraníes y que los iraníes reaccionarían y reaccionarían masivamente, y eso no ha sucedido. Así que también dijimos que si los israelíes, si los iraníes no reaccionaban, dado que un lado, es decir, Netanyahu, miembros de su gobierno y sus partidarios neoconservadores, están buscando una guerra más amplia, que si los iraníes no respondían, se tomarían medidas aún más violentas, básicamente, para iniciar esa guerra. Y esto es lo que hemos visto en las últimas dos semanas. Así que primero hemos tenido los ataques a Hezbollah, usando las páginas, los walkie-talkies. Luego hemos tenido los ataques de misiles, cohetes y bombardeos a posiciones de Hezbollah en el Líbano. Luego, tuvimos exactamente el mismo juego que Netanyahu jugó con el presidente de los Estados Unidos en agosto. Supuestamente, los estadounidenses propusieron un alto el fuego de 21 días. Netanyahu apareció, o al menos dio a los estadounidenses la impresión de que estaba dispuesto a aceptar ese alto el fuego. Y luego fue a las Naciones Unidas. Dio otro discurso muy fuerte, indicando claramente, en mi opinión, que quiere una guerra más amplia. Y luego avanzó, incluso mientras supuestamente se llevaban a cabo las discusiones sobre un alto el fuego. Y llevó a cabo este gran ataque contra Hezbollah, destruyendo el búnker donde se encontraba el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y matándolo. Una vez más, están apareciendo muchos informes y comentarios en los medios, especialmente aquí en Gran Bretaña, sobre cómo una vez más Netanyahu ha jugado con los estadounidenses, y que el presidente de los Estados Unidos ha sido nuevamente humillado. Pero como vemos, Estados Unidos es incapaz de contener o controlar a Netanyahu, si es que realmente están tratando de hacerlo. Y hablaremos de los estadounidenses con más detalle en este momento. Netanyahu está presionando fuertemente contra Hezbollah. Y Hezbollah, por su parte, está recibiendo golpes masivos que ponen en duda muchas cosas sobre cómo está organizada. Está claro que su seguridad ha sido profundamente penetrada. Ahora, hay informes de que está plagada de espías israelíes en muchos niveles, lo cual es bastante posible, por cierto. Ha perdido una parte significativa de su grupo de liderazgo, como incluso Hezbollah mismo admite. Y Hezbollah ahora está potencialmente en crisis. Las próximas dos semanas, en lo que respecta a Hezbollah, van a ser absolutamente críticas, porque no es imposible que bajo estos golpes pueda desintegrarse. Depende de cuán fuertes sean sus cuadros, sus funcionarios de rango bajo y medio, y cuán intensa sea su disciplina. Se han apresurado a nombrar un nuevo jefe para reemplazar a Nasrallah, quien de hecho es el yerno de Nasrallah. Veremos qué tan bien lo hace esa persona en mantener todo esto unido. Podría fracasar, podría tener éxito, pero no estoy en posición de evaluar la cohesión interna y la disciplina de Hezbollah. Así que es posible que Hezbollah colapse. Es posible que con más ataques israelíes, la situación para Hezbollah podría deteriorarse aún más. Los iraníes, por su parte, ahora se encuentran en una posición en la que simplemente no querían estar. No quieren una guerra más amplia en el Medio Oriente. Lo han dejado absolutamente claro. El nuevo presidente iraní, el presidente Raisi, ha señalado claramente que quiere una estabilización de la situación en el Medio Oriente, y no una escalada de la misma. Pero los iraníes enfrentan una crisis importante. Si no se defienden contra lo que están haciendo los israelíes, entonces las escaladas por parte de Israel continuarán. Y no solo Hezbollah, sino toda la posición de Irán en el Medio Oriente podría descender en crisis. Incluso antes del asesinato de Nasrallah, había crecientes quejas, no solo de Hezbollah, sino de varios otros grupos chiitas en todo el Medio Oriente. De que los iraníes los estaban traicionando, los estaban abandonando, y que estaban empezando a replantearse sus alianzas, y si Irán era realmente un aliado confiable y efectivo. Entonces, ahora los iraníes tienen que tomar decisiones. ¿Se quedan de brazos cruzados? Permiten que su sistema de alianzas en todo el Medio Oriente, que han trabajado durante 20 años para construir, colapse, exponiéndose como un país mucho más débil de lo que han querido transmitir en el pasado. Empiezan a tomar medidas contundentes, lo que podría precipitar una guerra más amplia, que claramente es lo que Netanyahu quiere. Y algunos de sus partidarios en Washington también quieren. ¿Qué pasa con Hezbollah? ¿Se mantiene unido? ¿Es capaz de mantenerse unido frente a estos golpes? ¿Puede resistir a los israelíes si los israelíes lanzan una operación terrestre? Hay muchas, muchas preguntas que tendremos que esperar y ver. Y por supuesto, en última instancia, también está la cuestión de lo que piensan los israelíes. ¿Se arriesgan a una operación terrestre en el territorio de Hezbollah en Líbano, lo cual podría ser problemático? ¿O aprovechan sus ganancias? Han creado grandes tensiones entre Irán y Hezbollah. Han humillado a ambos. Hay un caso, un argumento que podría hacerse, no es el que creo que Netanyahu va a hacer. Pero hay un caso para decir que, habiendo infligido estos golpes masivos, tanto a Irán como a Hezbollah, y habiendo humillado tanto a los iraníes como a Hezbollah, este podría ser un buen momento para detenerse y aprovechar las ganancias y comenzar tal vez a moverse de nuevo hacia la posición que vimos antes de los eventos de octubre del año pasado, cuando los israelíes se estaban acercando a los saudíes y tratando de establecer relaciones diplomáticas con ellos y volver a ese tipo de vía diplomática nuevamente. Veremos. Bueno, me pregunto, ¿cómo ven los saudíes todo esto? Dado que hace dos años trabajaron con China para restablecer relaciones diplomáticas con Irán. Y todo esto se hizo bajo la impresión de que Irán era un país fuerte en la región, un país poderoso en la región. Y ahora parece que Irán es... Hezbollah definitivamente no se ve tan organizado como mucha gente pensaba que eran. Y creo que la inteligencia israelí entendió esto. Esa es mi impresión. Parece que entendieron que Hezbollah, a lo largo de los años, su estructura, su organización, estaba decayendo. Irán, no quiero decir que Irán no sea un país poderoso en la región, pero quizás otros países ahora, incluyendo Arabia Saudita, que restableció relaciones diplomáticas con Irán bajo la idea de que Irán es un país poderoso en la región, están pensando, somos un país poderoso en la región. Juntos podemos entrar en los BRICS y tal vez podamos estabilizar el Medio Oriente o añadir algo de estabilidad al Medio Oriente. Y ahora pueden estar mirando a Irán y diciendo, bueno, estos tipos no son tan fuertes como pensábamos y realmente no tienen el poder para estabilizar la situación en la región. Quizás necesitamos mirar a otro lado. Quiero decir, parece que va a haber muchas dudas, no solo sobre Hezbollah, sino también sobre Irán. De hecho, definitivamente lo habrá. Ahora, creo que los saudíes están muy conflictuados porque desde su punto de vista se han enfrentado a los iraníes en varias ocasiones y han perdido. Perdieron contra los iraníes en Siria. Perdieron contra los iraníes, o tal vez no, perder es una palabra demasiado fuerte. Pero de todos modos fueron llevados a un empate por los iraníes y sus aliados, los hutíes, en Yemen. Pero ¿hace cuánto tiempo fue Siria? Siria fue hace un tiempo, pero Yemen sigue dando un problema. Así que no creo que en cierto nivel quieran revivir todo eso. También han visto que Estados Unidos no puede cumplir con todas las cosas que dice y que la influencia iraní en Irak ha aumentado y probablemente seguirá siendo así. Así que eso es algo que los saudíes tienen que calcular. Ahora se han unido a los BRICS. Ahora están participando en los BRICS. Entonces, el comercio de petróleo los empujaría más hacia los BRICS. Por otro lado, tienen que observar la situación. ¿Qué es lo que describiste? Tienen que considerar la cuestión de cuán fuerte es Irán. Pero entonces, ¿tomaron la decisión de reconciliarse con Irán porque pensaban que Irán era poderoso o fue porque querían entrar en los BRICS? Porque por supuesto, si querían entrar en los BRICS, entonces la reconciliación con Irán de todos modos era un camino hacia todo esto. Muchas de las decisiones que toman los saudíes y muchas de las decisiones que toman otras personas en el Medio Oriente van a depender de lo que suceda en las próximas semanas y meses. Si este es el punto álgido de lo que los israelíes han podido hacer en el Líbano, y hemos estado aquí antes, por cierto, recuerdo que en 1982 Israel marchó hacia el Líbano. Querían derrotar a la OLP. Derrotaron a la OLP. Querían establecer su propio gobierno afín en Beirut. Lo establecieron. Y luego, en ese momento, todo comenzó a desmoronarse. Descubrieron que el Líbano era un atolladero del que no podían salir. Los estadounidenses fueron atraídos y sufrieron pérdidas severas. Las cosas comenzaron a salirse de control. Si lo que vamos a ver ahora es, nuevamente, el punto álgido de lo que los israelíes pueden hacer, que han asesinado o expuesto problemas dentro de la organización de Hezbollah. Pero si Hezbollah mantiene su cohesión interna, si Irán comienza a tomar medidas de represalia y están hablando de enviar su ejército o tropas al Líbano, el jefe militar iraní, básicamente, lo dijo nuevamente esta mañana. Si, en otras palabras, el equilibrio comienza a cambiar, entonces, por supuesto, toda la situación se vuelve mucho más difícil de evaluar. Y creo que los saudíes observarán y esperarán. Han aprendido por experiencia que estas cosas pueden resultar de manera diferente a como parecen al principio. Lo inteligente para Netanyahu, para Israel, o para que Estados Unidos aconseje a Israel, es detenerse ahí. Quiero decir, has logrado cosas que muchas personas pensaban que nunca lograrías y simplemente detenerse. Pero ese no es Netanyahu, en mi opinión. No creo que ese sea Netanyahu. Y creo que el cálculo va a ser exactamente lo opuesto, que es seguir presionando, seguir presionando más y más. Porque tengo la sensación de que hay una percepción con Netanyahu, así como con los neoconservadores en Estados Unidos, de que están muy cerca de una guerra con Irán. Y hay una sensación. Creo que tienen una creencia. No sé si es cierto o no. Por eso te hago estas preguntas. ¿Qué Irán puede ser fácilmente derrotado? ¿Qué es algo que los neoconservadores siempre venden al mundo cuando están a punto de comenzar una gran guerra? Afirman que el oponente va a ser derrotado fácilmente, va a ceder, y habrá paz y orden después de que el conflicto termine, lo cual terminará muy rápidamente. Esto es lo que prometen, ¿verdad? Pero siempre resulta ser exactamente lo contrario, y el caos se desata. Se desata mucho caos. Pero esa es la sensación de cómo veo las cosas, al menos con Netanyahu y con los neoconservadores. Van a presionar más y más ahora. Espero que no lo hagan, pero lo harán. Estoy completamente de acuerdo. Esa es totalmente mi evaluación. Y creo que eso es lo, quiero decir, probablemente basado en lo que hemos visto antes, estoy de acuerdo. Creo que pueden hacer algún progreso adicional ya. Podrían tener éxito en ganar el control quizás del sur del Líbano, causando más problemas para Hezbollah, poniendo a la organización bajo presión, quizás incluso provocando su colapso. Pero a largo plazo, y en el Medio Oriente, el largo plazo puede ser muy largo en términos de años. No creo que esto vaya a resultar bien para ellos. Hemos visto que esto sucedió en 1982, como describí, con la guerra del Líbano que tuvo lugar entonces. Vemos que lo mismo sucede con Irak, las diversas guerras con Irak, que finalmente llevaron al derrocamiento de Saddam Hussein. Mucha gente dijo que esto es mucho más fácil de lo que cualquiera había esperado. Y luego, por supuesto, quedó claro que ese fue el punto en el que los problemas realmente comenzaron. Lo hemos visto con Libia, lo hemos visto con Siria. No veo ninguna razón por la cual la situación que estamos viendo en Líbano debería ser diferente. Y es una regla de hierro de las guerras neoconservadoras que comienzan fuertes. Comienzan con impacto y asombro y operaciones masivas y la apariencia de que van a arrasar hasta que todos los problemas comienzan a acumularse y el equilibrio comienza a cambiar. Y luego Estados Unidos se atasca y las cosas no resultan en absoluto como esperaban. Vemos esto con Ucrania también, por cierto. Así que creo que eso es lo más probable que suceda. Pero, de nuevo, mucho depende de cuán fuerte sea realmente el otro lado. Quiero decir, ¿se mantendrá unido Hezbollah? En este momento no estoy seguro. Realmente no lo sé. Creo que tanto en el Medio Oriente como en el propio Líbano y entre los propios seguidores de Hezbollah, sus combatientes, su organización, habrá habido un enorme impacto y una posible pérdida de fe. La gente dirá, bueno, miren, pensábamos que eran esta organización enormemente fuerte. Está claro que sus sistemas de seguridad estaban por todas partes. Está claro que Nasrallah había perdido el contacto con la realidad hasta cierto punto. Se estaba reuniendo con funcionarios iraníes y convocando a su liderazgo cuando, francamente, no debería haber estado haciendo eso, no en ese momento en particular. Claramente, no son lo que se propusieron ser. Y en el caso de Irán, se te da la impresión de que eres este país enormemente poderoso, capaz de atacar a Israel. Tienes fuerzas armadas poderosas. Has hecho todo tipo de alianzas regionales. Confiamos en ti sobre esa base. ¿Eres realmente lo que dijiste? Así que ha habido un gran shock y una gran pérdida de confianza. Pero cuanto más tiempo continúe el conflicto, y esto es, creo, la lección que Israel y sus partidarios necesitan aprender. Cuanto más tiempo continúe el conflicto para los israelíes y para sus partidarios, mayores son los riesgos y más difícil se vuelve. Israel necesita ganar rápido. Lo único que no puede permitirse, recuerda, es un país pequeño, es un país relativamente pequeño, tiene recursos limitados, su economía ya ha sido degradada, no puede permitirse quedar atrapado en una larga guerra de desgaste en el Líbano o en cualquier otro lugar. Oh, sí, tienes razón. Si Israel avanza, que creo que lo hará, tendrán que buscar una victoria rápida o victorias rápidas, sea lo que sea. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Esbolá ha quedado completamente expuesto como muy, iba a decir, descuidado o imprudente. Ni siquiera creo que esa sea la forma correcta de describirlo. Bueno, en realidad voy a añadir otra palabra. Sospecho que también ha habido mucha corrupción. Corrupción, sí. Corrupción me refiero a tratos hechos con empresas dudosas para comprar páginas, infiltración, personas sobornadas y entregando información, cosas de ese tipo, cosas que la gente no había asociado con Hezbollah. Y quiero decir, creo que ahora podemos ver que eso ha sucedido y ha debilitado a la organización y ha debilitado su prestigio. La pregunta es, ¿hasta qué punto ha llegado? ¿Ha afectado a los combatientes? Ya sabes, en niveles más bajos, la gente de rango medio ha socavado su disciplina. Si lo ha hecho, como dije, entonces todo podría colapsar como, bueno, como un soufflé. No me gusta insistir en eso, pero podría colapsar muy repentinamente y muy rápidamente. O alternativamente, ha alcanzado esta corrupción que claramente ha existido porque, quiero decir, no hay otra explicación para esto. Ese nivel crítico donde toda la cohesión de la organización está en peligro. Bueno, simplemente, quiero decir, no lo sé en este momento y no creo que nadie lo sepa. Quizás, Lizzie Wright, se prometió en alguna idea, pero, sabes, no. Bueno, definitivamente tienen alguna idea. Tienen alguna idea, sí. entendieron que la organización es corrupta. Solo la historia del busca personas en sí muestra que entendieron que la organización era corrupta y se aprovecharon de esa corrupción. Esto es sin duda. Sí, estoy de acuerdo contigo ahí. Sí. Y el problema con la corrupción, sin embargo, es que cuando tienes este tipo de negligencia, incompetencia y corrupción, que es lo que estamos viendo en los niveles más altos, sabes, es difícil ver cómo la base se mantiene comprometida. No lo sé, no quiero sugerir nada, pero va a ser difícil para Hezbollah en el futuro, absolutamente, y para Israel y Hezbollah, pero quiero decir, simplemente no lo sabemos. No sabemos exactamente qué está pasando. Quiero decir, como mencioné, los israelíes sin duda tienen una idea bastante clara de la magnitud de los problemas en Hezbollah. Si los iraníes lo saben, no lo sé, pero nuevamente se vuelve a esta cuestión de cuán profundo llega esto y cuán desmoralizada se ha vuelto toda la organización, porque se podría argumentar, y no estoy diciendo que este sea el caso, pero se podría argumentar que lo que los israelíes han hecho es que han eliminado un cuadro de liderazgo de Hezbollah que se había ablandado y había perdido su rumbo y que ahora van a ser reemplazados por personas mucho más duras y fuertes desde abajo, que podrían adoptar una postura mucho más radical y que no han sido afectadas por la corrupción que ha afectado al resto de la organización. Eso ha sucedido. Quiero decir, esta no sería la primera vez que algo así ha sucedido. Quiero decir, simplemente no lo sé. No sé cuán arraigados están los problemas en Hezbollah. Que existan es indiscutible y que eran mucho mayores de lo que cualquiera creó desde afuera, excepto probablemente los israelíes y algunas otras agencias de inteligencia se dio cuenta. Bueno, eso se ha vuelto claro. Sí, puedes hacer ese argumento, por supuesto. ¿Qué hace Estados Unidos? ¿Qué está haciendo Rusia? Porque Shoigu ha hecho muchos viajes a Irán. El primer ministro ruso también se dirige a Irán. ¿Qué está pasando allí? Bueno, correcto. Entonces, primero hablemos de los estadounidenses. Creo que los estadounidenses están fuera de escena en este momento. No tienen una administración fuerte. No creo que nadie dude de eso. Están profundamente divididos entre ellos. Tony Blinken ha estado haciendo declaraciones que francamente apoyan a Israel y todo lo que está haciendo. El presidente ha hecho declaraciones que claramente apoyan a Israel y todo lo que está haciendo. A pesar de los informes de los medios que están apareciendo en Gran Bretaña y hasta cierto punto en Estados Unidos, que Netanyahu lo está superando. Y por lo que vale, puede que no importe en este momento. Depende de cuán fuertes o débiles resulten ser los iraníes. Pero si los iraníes superan esto y logran volver al juego, lo cual sospecho que ciertamente intentarán hacer. Bueno, los iraníes se han dado cuenta de que los estadounidenses, al menos esta administración, simplemente no son de fiar. Y si los demócratas ganan las elecciones en noviembre, sospecho que esa elección se mantendrá. El presidente iraní, Raisi, ya ha estado haciendo declaraciones muy, muy amargas sobre esto. Ha estado diciendo que hizo todo tipo de concesiones basadas en promesas de que habría ceses al fuego tanto en Gaza como en Líbano. Y esas promesas que recibió de los estadounidenses nunca se cumplieron. Y que esto lo ha puesto en una posición muy difícil. Pero ya sabes, todo esto, si siquiera importa, depende de lo que suceda sobre el terreno. Los estadounidenses, como dije, no son, creo, los principales actores aquí. El principal actor es el primer ministro Netanyahu. Él está al mando. Él está tomando las decisiones. Los estadounidenses no pueden contenerlo. Y de todos modos están divididos. Algunos de ellos apoyan a Netanyahu, mientras que otros más o menos fingen querer oponerse a él, pero no pueden controlarlo. Eso me parece. Es obvio. ¿Qué hacen los rusos? Ahora, los rusos, ¿puedo detenerte ahí antes de que hable sobre rusos? ¿Puedo despedirte ahí antes de que hables sobre los rusos? Sí. Realmente, tus pensamientos sobre el presidente iraní. Sí. Muy rápido. Tus pensamientos sobre el presidente iraní. Sí. Lo están manipulando por todos lados. Así es como parece. Me parece que está muy fuera de su profundidad en todo esto. No sé. Esa es la impresión que tengo. Quiero decir, sé que es nuevo en el trabajo. Sé que llegó al cargo por la muerte del presidente anterior que ocurrió hace unos meses. Entiendo todo esto y ha sido lanzado a lo más profundo, pero no parece que esté desempeñándose muy bien. No sé cuál es tu percepción de las cosas con el nuevo presidente iraní, pero parece que él está lo están manipulando por todos lados. Creo que está actuando tan mal que no estoy convencido de que vaya a seguir siendo presidente de Irán por mucho tiempo. Entró, ganó las elecciones básicamente por dos temas. Quería hacer cambios en las posiciones económicas y de bienestar de Irán que eran muy populares entre mucha gente y en sus políticas sociales. Al mismo tiempo, quería reiniciar las negociaciones nucleares con Estados Unidos y quería trabajar con Estados Unidos para estabilizar la situación en el Medio Oriente y levantar las sanciones. Ahora, sobre el segundo punto, quiero decir, eso fue completamente ilusorio. Estaba completamente desvinculado de la realidad porque el tipo de concesiones que Irán tendría que hacer para lograr esas cosas pondría en duda toda la estabilidad de la República Islámica y, en otras palabras, del régimen en Irán mismo. Y no creo que Peshkan haya entendido esto. El resultado es que ahora, creo, ha perdido cara y autoridad crítica dentro de Irán mismo. Los estadounidenses y los israelíes simplemente no lo toman en serio. Así que me pregunto, ¿cuánto tiempo puede incluso seguir siendo presidente de Irán? Es una especie de no-entidad, ¿no? Es una completa no-entidad, absolutamente. Sí, es un don nadie. No es que quiero decir, Raisi estaba... Bueno, él estaba presente, era una fuerza, pero este tipo parece que está en el fondo en alguna parte. Exactamente. Eso es exactamente correcto. Creo que fue un... Quiero decir, no quiero entrar en los detalles de cómo funciona la política iraní. Creo que las personas que manejan las cosas en Irán querían mostrar una especie de cara más amable después de la muerte de Raisi. Y creo que cometieron un gran error. Y creo que esto ha debilitado a Irán y sus respuestas en este momento crítico particular en el Medio Oriente. Y creo que habrá grandes cantidades de recriminaciones y problemas sobre esto dentro de Irán mismo. Pero ahí está. Quiero decir, tomaron la decisión y ahora tienen que lidiar con ella. Veremos qué le pasa a Peshkan. Pasemos a los rusos. Los rusos no quieren una guerra más amplia en el Medio Oriente. Los rusos no quieren una guerra más amplia en el Medio Oriente. Quieren continuar con el proceso de construcción de los BRICS, lo cual es una prioridad para ellos. Una de las razones por las que no quieren una guerra más amplia en el Medio Oriente es porque temen correctamente que si hay una guerra más amplia en el Medio Oriente, el acercamiento entre Irán y Arabia Saudita pueda deteriorarse, ya que estos dos países tienen intereses distintos y en competencia en el Medio Oriente. Han logrado por el momento reconciliar sus problemas. Pero como dije, si hay una guerra importante, esas relaciones estarán bajo una presión extrema. Así que no quieren una guerra más amplia en el Medio Oriente. Sin duda, estoy seguro de que están entre las personas que aconsejan a los iraníes ejercer moderación. En la medida de lo posible, también están aconsejando a los israelíes que ejerzan moderación. Los israelíes enviaron una delegación a Moscú hace unos 10 días y claramente, los israelíes están contactando a los rusos en este momento para intentar discutir con ellos cómo ven la situación en el Medio Oriente. Lo que desencadenó esto desde el lado israelí es que los rusos están enviando armas avanzadas a Irán. No tengo ninguna duda sobre esto, por cierto. Nunca ha habido negaciones convincentes de esto. La razón por la que los rusos están enviando armas avanzadas a Irán no es porque quieran una guerra más amplia o porque quieran que Irán ataque a Israel, sino para restablecer la disuasión. Y creo que entienden que Irán no estaba en posición de mostrar disuasión frente a lo que Netanyahu ha estado haciendo y los rusos quieren fortalecer esto. Así que Shoigu, como discutí en un programa que hice ayer, ha desaparecido. No se le ve por ningún lado en Moscú. Se saltó dos sesiones muy importantes del Consejo de Seguridad en Moscú. No hay ninguna palabra en Moscú de que estén problemas. Ha estado visitando repetidamente Teherán. Sospecho que está allí y que está hablando con los líderes iraníes y está tratando de averiguar qué planean hacer los iraníes en esta situación. Está tratando de discutir con el ejército iraní cómo fortalecer sus fuerzas para repeler cualquier ataque potencial que pueda ocurrir contra Irán. Al mismo tiempo, creo que está aconsejando a los iraníes para todos los demás problemas que actúen con extrema moderación y no caigan en las provocaciones israelíes. Si eso significa enfrentar una derrota en el Líbano, que así sea. Si Irán no puede hacer eso, si tiene que enviar tropas al Líbano como envió tropas a Siria, bueno, hacerlo de una manera contenida, de una manera limitada, una que tenga la intención de mantener a Hezbollah unido, pero que no amenace directamente a Israel. Así que creo que eso es lo que están haciendo los rusos. No es lo que están a Israel. Así que creo que eso es lo que los rusos están haciendo. Muy bien, terminaremos el video aquí, theduron.locals.com. Estamos en Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram, Rumble y TwitterX. Y visita la tienda de Duron. Compra algo de merchandising, como las camisetas que llevamos hoy en este video. Hay un enlace abajo a nuestra tienda. Cuídense. a nuestra tienda. Cuídense. 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 Si valores tras las traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias. Gracias. a la tercera tienda.